Hola, bienvenido a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y te cuento que la centenaria compañía informática IBM se divide luego de 109 años de historia. Con tal de crecer y expandirse en otras direcciones, se agregará su unidad de servicios de infraestructura de tecnologías de la información para centrarse en el área de cloud computing, donde existen mayores tasas de crecimiento. El plan de Arvind Krishna, CEO de la empresa desde abril del 2020, para la nueva empresa es centrarse en el ámbito de las soluciones que permiten un modelo informático de cloud híbrido, como se le conoce a la fórmula que combina la computación en nubes públicas y privadas, y la inteligencia artificial, para lograr así que más del 50% de sus ingresos sean recurrentes. La nueva empresa, aún sin nombre, ya cuenta con una inmensa cartera, con más de 4.600 clientes en 115 países y pedidos por 60 mil millones de dólares. Con la redacción de Ricardo Alfonso yo me despido hasta la próxima, no sin antes recordarte que para más noticias, novedades, curiosidades y todo lo que es vanguardia en el mundo, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con Hormiga TV. Y si eres un geek como nosotros, pues no te olvides de visitar www.hormigatv.com. Ya lo sabes. ¡Hasta la próxima!